Hola, aquí es el pronóstico del tiempo de esta semana. El lunes y el martes lloverá. El miércoles habrá un huracán. Va a nevar el jueves y el viernes. El domingo pasado, hubo un tornado. Después del tornado, hubo un terremoto. El desastre destruyó muchos edificios y casas. Afortunadamente, nadie murió. Las policías y los bomberos rescataron muchas personas. Ahora es la hora para el noticiero deportivo. Ayer hubo un partido de fútbol americano en el Estadio Gillette. Los Patriots jugó contra los francos. Los Patriots ganó el partido de 14 puntos. También había el final partido de béisbol. Los Red Sox perdió a los Yankees. Fue el peor tiempo por todo el mundo. Habrá un partido de fútbol en una semana. Será el miércoles. Los Real Madrid jugará contra el Villareal. Es el fin del noticiero deportivo. Ayer hubo una tormenta de vive en Nueva Inglaterra. Exactamente en 10 pies en más áreas. Hola, nosotros contamos el cuente bonito en esta noche. La semana pasada, un bombero salvó un gato para el árbol. No hay información del gato en este momento. Nosotros sabemos esta noche que el gato está cuidado. La situación se pasó en Brockton, Massachusetts el viernes pasado. Hoy, dos desastres ocurrieron en el país. Primero, hubo un terremoto en el estado de California. El terremoto destruyó muchos casas y muebles. Segundo, hubo una tornada en el estado de Oklahoma. Nada gente se murieron porque pudieron escaparse a los soteros.